Hola, muy buenas, aquí estamos de nuevo con todos vosotros en el programa 24 minutos, que en esta ocasión tenemos un invitado especial, en un año también muy especial para él y para su Cueva de Nerja, que se puede decir prácticamente que es así, porque está con nosotros Ángel Ramírez, muy buena Ángel, gerente de la Cueva de Nerja. Y bueno, antes de nada, antes de empezar a tocar ningún tema, pues queríamos conocerle también un poquito mejor, saber quién es, de dónde viene, cuál es su trayectoria, tanto personal como profesional y política. Sí, bueno, yo creo que mi trayectoria ya es conocida, ¿no? Yo provengo, o provenía mejor dicho, porque ya, como te he dicho al principio, ya son varios años en la gerencia de la Cueva y en la política a la vez, y por lo tanto no puedo hablar en presente, no puedo decir que vengo de la empresa privada, digo que venía de la empresa privada, ¿no? Yo he trabajado durante mucho tiempo en la empresa privada, en SEAT en una primera etapa y en Repsol en una segunda gran etapa, o sea que he estado en dos grandes organizaciones en mi vida laboral y bueno, he desarrollado una vida normal, afortunada diría yo, porque no he tenido ningún contratiempo y en definitiva, pues eso me ha permitido acceder a puestos de responsabilidad, ¿no? En las últimas etapas de mi vida profesional. Entonces, usted es abogado, ¿no? Sí, sí, abogado, licenciado en Derecho, no abogado, sino licenciado en Derecho, porque no he ejercido la abogacía directamente nunca, ha habido etapas de mi vida profesional en que he estado relacionado con el Derecho, muchos aspectos de mi profesión, pues he tenido que hacer uso de cierto conocimiento jurídico, pero no he ejercido de abogado nunca. Lo que sí tiene también es un máster en Dirección y Administración de Empresa, ¿no? Así es, por el IES de Madrid. El IES es un instituto de estudios superiores de la empresa que está asociado a la Universidad de Harvard, ¿no? Es bastante conocido, hay dos institutos fundamentalmente de prestigio, vamos, o por lo menos que tienen un gran nivel en España, que son el IES y el Instituto de Empresa también, precisamente, ambos de Madrid. Así es. Y eso fue lo que le dio ya, le abrió las puertas definitivamente a trabajar en empresas de tanta trascendencia, ¿no?, como sea aquí Red Sol, ¿no? No, yo... O fue después. Eso fue después, o sea, yo hice la carrera en una edad ya media, yo me licencié en Derecho mientras estaba ya trabajando, incluso cuando era padre y todo, vamos, cuando ya tenía, pues, un par de hijos, fue cuando prácticamente, vamos, pequeños, ¿no? Pero fue cuando empecé la licenciatura y la terminé trabajando, o sea que compatibilicé el trabajo y el estudio. Yo no puedo decir que no tuve posibilidades de joven de estudiar, las tuve, mi familia, mis padres estaban empeñados y me dieron esa posibilidad, pero bueno, estudiar en aquellos tiempos, y todavía, ¿eh?, pero en aquellos tiempos en Nerja era muy difícil, era muy difícil. Yo he nacido en Nerja, soy de Nerja, y, en fin, Nerja no es del entorno más adecuado para estudiar, sobre todo a los chavales jóvenes, ¿no? Yo comprendo, ahí se necesita un esfuerzo adicional. De ahí que, a pesar de que tuve esa posibilidad, fue después, cuando estaba trabajando, cuando ya tenía una familia, cuando me puse manos a la obra y me licencié en Derecho, y después ya, a través de la vida laboral, pues, y por cuestiones del cargo que ocupas y tal, pues, vas accediendo a una serie de cursos y tal, hasta que, en un momento determinado, pues, pude hacer esta otra, es un cuasi-doctorado, ¿no?, apresurado, y porque a los profesionales siempre, pues, se procura ocupar el menor tiempo posible, pero, bueno, pude hacer ese cuasi-doctorado en Dirección y Administración de Empresas. ¿Y cómo surgió luego ya su faceta, ya más política? Bueno, pues, de una forma muy sencilla. Yo, cuando, por fin, accedí a una prejubilación en Repsol, a una edad razonable, esto fue en el 2000, del 2000 al 2002, cuando... Y, bueno, mi ilusión, la ilusión de todo nergeño cuando sale de su tierra o cuando sale de Nerja, pues, era volver, ¿no?, y volver... Yo nunca he faltado de Nerja, pues, siempre he tenido casa en Nerja, siempre he estado prácticamente en todas las... Mi tiempo libre, las vacaciones y tal, pues, he procurado ir a Nerja, o sea, estar en Nerja, y no he tenido siempre casa en Nerja, y toda mi familia, además, y la familia de mi mujer siempre han estado en Nerja. Por lo tanto, yo no puedo decir que he estado... Yo he estado fuera de Nerja, pero no ausente de Nerja. Ha habido ocasiones en que, en fin, por razones de mi trabajo, pues, he estado en América, he vuelto por dos días a España, y uno de ellos le empleo en venir a Nerja, o sea, quiere decir que... Hasta estancia de un día. Como decía, la ilusión era estar ya definitivamente en Nerja, y a partir de ahí, pues, bueno, como, además, yo militaba en el Partido Socialista, era un militante no activo, porque yo he estado integralmente dedicado a mi vida profesional en la empresa, ¿no? Pero, bien, era militante del Partido Socialista, los compañeros de aquí me invitaron a echar una mano, a participar, y, bueno, y por ahí se empieza. Lo que pasa es que nunca se sabe por dónde se acaba, ¿no? Al final terminas implicado, al final terminas envuelto en esta tarea que es apasionante, pero complicada a la vez, y aquí estamos, de lleno en la actividad. ¿Y surgió lo de la gerencia de la Coba de Nerja antes o después? No, después, después. Una vez que ya estaba arrimando el hombro a la política, cuando todavía no era secretario general del Partido Socialista en Nerja, el Partido en Málaga me llamó porque creyó que tenía el perfil adecuado para gerenciar la Cueva de Nerja. Y yo acepté, pues, encantado, además, orgulloso, porque soy el primer nergeño que accede a este puesto de la gerencia de la Cueva de Nerja, ¿no? Por tanto, siento el doble orgullo de estar trabajando en este monumento tan importante para Nerja, para la comarca, y diría yo que hasta para Andalucía, y a la vez orgulloso de ser el primer nergeño que ocupa este puesto. Así es. Pues vamos a pasar a hablar del monumento, ¿no? Ya. De la Cueva de Nerja. Como quieras. Cumplen ahora, o este año, ha cumplido ya los 50 años de su descubrimiento. Así es. Lo cual es todo ya... Así es. ¿Cómo se dice? Las bodas de oro. Las bodas de oro. 50 años de absoluta normalidad. Desde el 59 hasta este año 2009, pues, ha sido una larga andadura, pero llenos de normalidad, de crecimiento, de desarrollo y de normalidad. La Cueva de Nerja, durante estos 50 años, ha significado muchísimo para Nerja, muchísimo también para la Axarquía, y yo diría que, en general, para España, bueno, para Andalucía y para España. A nivel nacional, monumentos como la Cueva de Nerja, ¿qué es lo que es? Ahí están las Cuevas de Altamira, o por lo menos que se conozcan, ¿no? Sí. Con esa trascendencia, ¿no? Sí, hay, mira, cuevas así visitables y cuevas que tengan cierta entidad, pues, en España hay, bueno, cuevas, lo que se llama cuevas, habrá miles, ¿no? Claro. Pero con cierta entidad, con cierta proyección económica o turística, o incluso desde el punto de vista científico, en España puede que haya unas 30 o 40 cuevas, ¿no? Cada una con sus características, cada una con... La comparación es muy difícil a veces, ¿no? Pero, por ejemplo, Altamira, la comparación es dificilísima. Altamira es la capilla sistina del arte rupestre, ¿no? Se distingue, ¿no?, por su morfología, quiero decir, por la geología que tenga, ni por la dimensión, ni por otros aspectos, más que por las pinturas rupestres, que es muy rica en pinturas rupestres. Es el Museo del Prado, ¿no? El Museo del... Bueno, yo he dicho la capilla sistina, en fin, pero, bueno, es igual, es igual. Déjalo en España. El Museo del Prado, el Museo del Prado en pinturas rupestres, ¿no? Eso no es comparable con la cueva de Nuerja, que también tiene pinturas rupestres. La cueva de Nuerja es también un poco desconocida en ese aspecto, ¿no? La cueva de Nuerja tiene pinturas muy ricas también, que poco a poco se van difundiendo y tienen su reconocimiento a nivel científico. Pero no a nivel popular. La cueva de Nuerja, por tanto, no es comparable con la cueva de Altamira, porque tiene otras características completamente distintas. La riqueza geológica que tiene la cueva de Nuerja, esa es insuperable. Yo diría que no hay en España ninguna cueva, yo creo que en Europa también es muy difícil encontrar una, que tenga las características que tiene la cueva de Nuerja en cuanto a su morfología, a los espelotemas, a las características de su formación. La cueva de Nuerja es muy singular, ahí puedes encontrar formaciones de una belleza increíble y de unas dimensiones también que no sospechas, ¿no? Por tanto, esa es su principal característica, pero, o sea, sus dimensiones, pero también tiene su riqueza arqueológica y su riqueza incluso biológica. La cueva casi casi es un ser vivo, ¿no?, que respira, que necesita airearse, que necesita fundamentalmente respirar y fundamentalmente necesitar un grado de humedad, un grado de estabilidad, una serie de parámetros como la humedad, el ánguido hidrocarbónico, el... Necesita regenerarse cada día, en definitiva, ¿no? Es una auténtica maravilla y es una fortuna para Nuerja y para la Asarquía el tener este monumento aquí en... Le ha dado unas... ha sido el motor económico de Nuerja y de la Asarquía. ¿Se entiende Nuerja sin las cuevas? No, no, es difícil. Ni Nuerja sin las cuevas, ni la cueva sin Nuerja, ¿eh? Porque Nuerja también es una ciudad privilegiada. Tiene un entorno que, en fin, no quiero hacer comparaciones con... pero que son perceptibles a simple vista. Nuerja tiene una situación privilegiada con una orografía muy bonita. La costa, toda la costa del Sol, precisamente Nuerja rompe un poco la monotonía o su configuración para convertirse con sus acantilados, con su aproximación al borde del mar, con su balcón de Europa, pues yo creo que gana con la comparación, ¿no? Nuerja es un enclave maravilloso, estupendo, y no se entiende tampoco sin la cueva que le ha aportado muchísimo. Hay que tener en cuenta que la cueva está siendo visitada en sus momentos de máximo número de visitas, de máxima afluencia, por medio millón de personas al año. O sea, medio millón de visitantes son muchos visitantes. O sea, están inmediatamente después de la Alhambra de Granada. O sea, por tanto, el segundo de Andalucía, el primer monumento visitable de Málaga y el tercero, el cuarto de España, ¿no? Digo 500.000 visitantes porque hay que tener en cuenta que también que estos últimos años en que íbamos entrando ya en la senda de la crisis se han dejado notar y hemos tenido un descenso que, siendo como es importante, no es tan notable como el que tienen otros monumentos visitables, que han tenido descensos de dos dígitos. La cueva de Nuerja este año, respecto al anterior, ha perdido un 6%, solo un 6%, sabemos de monumentos visitables que han perdido del orden de un 10, un 12, un 15%, dos dígitos de pérdida. Yo creo que, como la crisis dicen que va a continuar, pues continuaremos también con estas condiciones. Pero esperamos que volvemos, vamos, yo estoy convencido de que vamos a volver a la senda tanto del crecimiento económico como de la afluencia de visitantes que siempre ha tenido la cueva. Es importante que la cultura, y esto es cultura también, no se pierda. Aparte de lo que ha significado para Nuerja, ¿qué cree usted que ha significado para lo que es el conjunto de la Axarquía? Hombre, esa afluencia de casi medio millón de visitantes anuales, eso ha supuesto, a través de los 50 años, yo no diría que no se puede hacer la cuenta simple de, pues si son medio millón por 50, por 25, no. Pero yo diría que pueden estar en el entorno a los 15, entre 15 y 18 millones de visitantes. 15 millones de personas visitando la cueva, eso significa que también un alto porcentaje se da cuenta de dónde está en la Axarquía, con todos sus atributos, ¿no? Y yo creo que la Axarquía también le debe algo a la cueva de Nuerja, que es el haber ganado en popularidad, el haber ganado como destino turístico. Yo creo que ha significado mucho para la Axarquía, incluso para Málaga. Cambiando un poquito de tema, aunque seguimos con la cueva de Nuerja, este año, que es el año de la celebración, ¿qué actividades tiene prevista la cueva de Nuerja? Pues, mira, la cueva de Nuerja, en este 50 aniversario, que se dice pronto, trata de cubrir varios objetivos básicos, ¿no? El primero de ellos, yo diría que no es más importante, pero es el que tiene mayor trascendencia para la cueva y para los objetivos de la cueva de Nuerja y de la comarca en general. El primero de ellos es el aprovechar las efemérides, el aprovechar el 50 aniversario, para darle la mayor difusión posible. Ahí tenemos un gran empeño que se va a traducir también en un gran compromiso económico. Vamos a hacer un esfuerzo especial durante este año para difundir la cueva de Nuerja, con una campaña publicitaria que va a ir en tres oleadas. Una, precisamente, que comenzó al principio de este año de inicio del aniversario, el día 12, concretamente, ya se empezaron los primeros actos. El primero de ellos fue de homenaje a los descubridores. Entonces, pues, bueno, eso va rodeado de una campaña, una oleada de publicidad y de promoción y vamos a estar presentes, fundamentalmente, en la prensa nacional, en la prensa local también, estamos y hemos estado, y además vamos a tener una presencia en, por ejemplo, las estaciones de Atocha, en publicidad exterior, ¿no? En la estación de Atocha, en el aeropuerto de Málaga, en la estación de Málaga, con mupis y con elementos que difundan la cueva. Ese va a ser el primer objetivo, dar a conocer aún más, difundir la cueva de Nuerja para aumentar su notoriedad, para aumentar, en definitiva, su potencialidad como destino turístico. Después, vamos a aprovechar también la efemérides para poner en marcha determinados proyectos científicos, ¿no? Que son proyectos científicos y a la vez de conservación. Vamos a poner en marcha un gran proyecto. Esto era una asignatura pendiente de la cueva de Nuerja, el no haber aprovechado la potencialidad que encierra como yacimiento arqueológico. Y esperamos que durante 2009 poner en marcha la primera fase de un gran proyecto de investigación arqueológica y de otras facetas también científicas, como pueden ser la geología y la biología, ¿no? Pero fundamentalmente la arqueología. Hay que tener en cuenta que la cueva de Nuerja todavía tiene yacimientos vírgenes, o sea, yacimientos sin explorar. Hay tres excavaciones, la torca, la mina y el vestíbulo. Según se entra a mano izquierda, hay allí un yacimiento del que se extrajo, en fin, piezas básicas, piezas fundamentales que dieron el testimonio de la riqueza arqueológica de la cueva, pero que está todavía sin, yo diría, sin terminar. Ese fue un trabajo inconcluso. Sin ordenar las piezas, sin catalogar las piezas. Gran parte lo está, gran parte. Digo, sin terminar. Y sin documentar todos los aliados que haya habido. Pero además hay otro yacimiento, precisamente en el vestíbulo, entrando a mano derecha, que es esta virgen. Está sin tocar. Después de 50 años está como estaba en sus orígenes. Ahí pensamos que hay mucho que hacer y pensamos que hay mucho que descubrir y mucho que documentar para aumentar el conocimiento y para aumentar la base científica de la cueva. Por tanto, este año lo vamos a aprovechar también para darle un empujón importante a todos los proyectos de carácter científico y de conservación. Y por último, pues como no podía ser menos, también es un año de homenaje. De homenaje a aquellas personas que hicieron la cueva de Nérga, por decirlo de alguna forma, ¿no? A los descubridores, fundamentalmente, que van a estar presentes en todos los actos que organice tanto la Fundación como el Ayuntamiento de Nérga. Y otras personas que también contribuyeron a darle difusión y notoriedad, como José Padial, el fotógrafo que la fotografió por primera vez y que hizo circular en aquellos tiempos en los medios de comunicación sus primeras fotografías que maravillaron al público en general. Y otras personas también que han contribuido con su cariño hacia la cueva, con su participación desinteresada, a que la cueva sea lo que es hoy día. Por tanto, son esos tres objetivos, fundamentalmente, a men de otros que también ya no tienen tanta importancia, pero que también se cubrirán en este año de aniversario. Ha comentado el tema de los descubridores y del homenaje que se les realizó el día 12, ¿no? ¿Qué le comentaban? Después de tantos años, y verse ellos otra vez ahí, reconocidos ya a nivel nacional, prácticamente, ¿qué comentaban ellos? Hombre, comentaban que se sentían enormemente emocionados, fue un día emocionante. Ellos siempre han estado en contacto con la cueva, pero cuando se celebra un acto así, cuando afloran determinados recuerdos y determinados sentimientos y determinados acontecimientos históricos, es cuando de verdad te embarga la emoción. Y ese fue el principal sentimiento de los descubridores, una emoción sin límite, recordando aquellos tiempos y recordando, en fin, toda la historia de la cueva. Pues manifestaron también su agradecimiento hacia el ayuntamiento de Nerja, que ha sido el primero en poner en marcha un acto de reconocimiento a los distribuidores después de 50 años, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena y la dicha ha sido magnífica. Así que el primer acto ha consistido en nombrar la tradicional plaza, la plaza más emblemática que tiene la cueva, justo delante de la entrada, justo delante de la taquilla, una plaza muy bonita, que tiene un entorno también bastante bonito, bastante cuidado. Pues esa se ha nombrado como plaza de los descubridores, con el nombre concreto de cada uno de ellos, de los cinco descubridores. Estaban muy contentos, todas sus manifestaciones eran de alegría y de agradecimiento. Debe hacer una pregunta quizás un poquitín, no sé si polémica, llamarlo polémica o no. Pero bueno, las cuevas están más cerca de Maro que de Nerja. ¿Por qué se llama Cueva de Nerja y no Cueva de Maro? Bueno, en principio se llamó Cueva de las Maravillas, en honor a que, a Maro, Maro, la imagen más venerada es la Virgen de las Maravillas, ¿no? Y las fiestas son fiestas de las maravillas, en definitiva, ese término, pues es muy querido en Maro. Y en honor a eso, se le llamó Cueva de las Maravillas. ¿Qué es lo que ocurre? Que en aquel momento, después se comprobó que ese nombre ya estaba registrado o ya existía para dar nombre, no sé si a otra cueva, creo, en fin. Así que no hubo más remedio que cambiar el nombre y se le dio el nombre del término municipal al que pertenece. Maro, hay que tener en cuenta que aunque tiene entidad propia y tiene una pedanía, como un alcalde pedanio y tal, Maro pertenece a Nerja, ¿no? Maro es de Nerja. Así que se le dio ese nombre que es más comprensivo, ¿no? El nombre de Nerja incluye a Maro. Quizás el más justo sería el nombre de Cueva de Nerja Maro o de Maro Nerja, ¿eh? Pero bueno, sí, hay que tener en cuenta que además los mariños sienten un especial cariño por su cueva. Eso es verdad. Se sienten muy cercanos, se sienten muy integrados con la cueva y tan es así que recogiendo ese sentimiento yo, vamos, ya existía la idea y tal, pero yo he tratado de impulsar la construcción de una pasarela peatonal que una Maro con su cueva. ¿Por qué? Porque ha habido siempre mucha proximidad, pero esa proximidad se ha interrumpido por el trazado de la autovía. La autovía impide el acceso directo y hay que dar una serie de vueltas. En cierta forma y casi, casi en metáfora o casi en realidad es como si hubiésemos separado Maro de la cueva. Entonces, vamos a reintegrar esa cercanía, vamos a volver a esa cercanía con una pasarela yo creo que emblemática, muy bonita, una pasarela, no una pasarela cualquiera, no una solución arquitectónica cualquiera, sino una pasarela que pueda ser una referencia, un punto de referencia pero que termine uniendo a Maro con su cueva y si es posible orientando el flujo de visitantes hacia Maro que le hace falta. Pues sí. Supongo que me va a decir que sí porque evidentemente la celebración significa que hay apoyo pero realmente está apoyado institucionalmente este 50 aniversario de la cueva de Enerja. ¿Tenéis el apoyo suficiente? Vamos a ver, yo creo que aquí hay que ser ambicioso en estos temas, aunque lo estuviera o aunque lo esté siempre solicitaríamos mayor apoyo institucional. Por tanto, es una pregunta y una respuesta complicada, no difícil pero sí complicada. Es decir, ¿está suficientemente apoyado? Pues no, no. Tenemos el apoyo de las instituciones, el reconocimiento de las instituciones pero está suficientemente apoyada dada la potencialidad de la cueva, la riqueza de la cueva, la riqueza cultural, la riqueza económica, pues yo creo que no. Yo creo que la cueva ha sido un poco olvidada por las instituciones, por todas en general y no me refiero a que sean gobernadas por un color político o por un partido político o por otro. En general, por todas, por todas las instituciones. La cueva ha vivido una vida autónoma, una vida propia, ha sido autosuficiente económicamente siempre y bueno, y eso no ha preocupado a las instituciones. Las instituciones yo creo que y a eso también ahí debemos hacer un esfuerzo importante los que tenemos la responsabilidad de la gestión de acercar más las instituciones a la cueva, vincularlas más, vincularlas más tanto del punto de vista económico como de protección del patrimonio como de la potencialidad cultural que tiene la cueva de Nerja. Eso es fundamental, es una tarea en la que llevo yo peleando algún tiempo y que yo creo que culminará con una mayor vinculación de las instituciones hacia la cueva de Nerja. No estamos satisfechos en ese sentido. Vamos a terminar un poquito ya con la cueva pero no vamos a dejar Nerja porque sé que también tiene mucha vinculación a tal. Usted es el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Nerja y también el Secretario General de la Agrupación. Así es. Bueno, ¿cómo lleva esa doble función de estar en la gerencia? Ya, bueno, pues yo creo, yo quisiera llevarla con la más absoluta normalidad. Quiero decir, el puesto de gerente es un puesto técnico, o sea, es un trabajo tú o usted, como quieras, pues te ganas la vida en tu profesión de periodista y después puedes tener tu actividad política. Yo creo que el gerente de la cueva tiene todo el derecho también a participar en la vida pública y que son dos esferas completamente distintas. Pero bueno, en cierta forma también hay gente interesada en vincular, en politizar el tema. y yo no oculto que algo tiene, porque efectivamente yo estoy gerente en la fundación porque me nombró el subdelegado del gobierno que a su vez pertenece a un partido político y que pertenece a un color político. El subdelegado del gobierno es una institución del Estado y yo soy una persona de confianza, por tanto, algo de naturaleza política tiene que tener, sin duda. Ahora bien, llevar eso a ciertos extremos no me parece leal y además puede en algunos casos incluso hasta perjudicar la cueva de Nerja. Pero bueno, son gajes del oficio que lo vamos a hacer, o sea que eso en fin, en algunos casos molesta o en algunos casos se aprovecha para meter algo de ruido. Pero bueno, lo acepto con normalidad, lo acepto porque son, como digo, gajes del oficio. Pues aquí lo vamos a dejar. Muchísimas gracias, enhorabuena realmente porque la cueva de Nerja para mí incluso, yo creo que para todo, es una de monumentos más relacionados con el malagueño, sea de la Axarquía o incluso fuera de la Axarquía, no se entiende tampoco Málaga sin Nerja y sin su cueva. Así es. Y a vosotros os digo lo de siempre, que muchísimas gracias por su atención y que no se olviden nunca de ser felices. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!